Desde que tú te has ido, desde que te has marchado Mis manos tienen frío, por no tener tus manos Desde que tú te has ido, desde que me has dejado Ya solo soy la sombra, de aquel que tú has amado Y en mi jardín pequeño, de sueños y esperanzas Hay un rumor de invierno amor, sin ti no tengo nada Desde que tú te has ido, desde que me he quedado En esta casa nuestra, es que me falta algo No sé si es el aire, no sé si es la luz Pero cuando miro amor, sé que me faltas tú Pero cuando miro amor, sé que me faltas tú Si de tus labios tiernos, pedí todo mi canto Ahora y en silencio amor, quiero llorar mi llanto Ahora y en silencio amor, quiero llorar mi llanto Desde que tú te has ido